Música ¿Qué os parece esta imagen? Música ¡Oh sí! ¡Niña! ¡Sí! ¡Niña! ¡La pelotaaaaaaaaa! ¡Oh yeah! ¡Madre mía! ¡Mirad qué pedazo de picharracos! ¡Qué guapo! El Time Interceptor y el Destructor ¡Aquí! ¡Yaan! 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 ¡Vamos a verlos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Uuuuuuuuuu! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaa! no no levanta levanta taith 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 esto ya es otra cosa vale esto ya es digamos un cazo me parece ya vuela ya la cámara está también bastante mas lejito se ve bastante mas pequeñito mira el de instructor vamos a cargarlo no? vamos intentando vamos a intentar los de dispara no sé donde hay que ir para la va de dispara 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 cargatelo cargatelo no se lo carga donde esta el cepelin donde esta el cepelin esta aqui esta aqui no le he dado tío no le he dado y he pasado al lado del maldito cepelin vale es el cepelin digamos modeado tocado creo que esta en la punta ha desaparecido donde esta el maldito del instructor desgraciado donde esta oye venga esta 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 vamos vamos donde esta hay que dar la punta en la punta creo que esta el cepelin espire de武 Kun me delberto me quedo qui bierta ai esto le veo le veo la cabina meto meto no veo nada no veo nada no veo nada no veo mira como cae cae comme una perrilla Me lo cargue Por cierto, por cierto Que no se me olvide, mira, mira, la cámara En primera persona Qué guapo, tío, o sea, es el mejor De todos, el Tile Interceptor Este, es la que más Currada está De todas, la que más me ha gustado, tío Es Oye, la pelita, baby, mira, mira, mira Es que luego, mira, mira, está ahí en el suelo Eh, no, 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 me peto, no, me peto Levanta, se ha rayado, se ha bogeado se ha bogeado, mira, pero es que mira que guapa está, es que está curradísimo, o sea, es digamos, perfecto, mira, mira, mira se te ve ahí, perfecto perfecta, es la que más me ha gustado de todas el Time Fighter este, el Time, joder el Time Interceptor es que no soy friki de Star Wars, ¿vale? si soy friki de Star Wars lo siento, no no conozco muy bien todas las naves, todos los vocablos y todo ese tipo de historiejas, me gusta la verdad, me gusta, pero y por cierto, y por cierto antes de pasar al último antes de pasar al último, que no se me olvide mirar que guapo es como, vamos el avión, creo que es el Itra, no, el Laser, el Laser igual que el avión, al para salir ¡Pum! ¡Te yecta! ¡Oh! ¡Estamos a mínimos, Dios! ¡La Budapoya! ¡Ja, ja, ja! ¡A queAdoo! ¡Si! ¡Ja, ja, ja! y este no te parece tío el puto alcohol minerario tronco de los malditos huevos chavas mira 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 guapisimo guapisimo perfecto la polla o de tus huevos tío el que haya creado esta maldita mira mira qué guapo el bandido algon milenario tío o sea increíble increíble este ya es más lentito es más lento que el otro pero está curadísima no me digáis que no es la maldita pollarda en versus predator guapísima guapísima y para terminar y para hacer matar vamos a darlo todo el botón del mal tenía que probarlo tíos tenía que probarlo y 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